bienvenidos a un vídeo más de los hijos de la noche hola qué tal mi gracia de los hijos de la noche pues a contención te queremos presentar un vídeo que nos llamó mucho la atención este vídeo fue tomado por el vete informa en el parque la milagrosa donde misteriosamente se empiezan a mover unos columpios se cuenta que por ahí las almas de algunos niños van y se pasean entonces te dejamos el vídeo y ahí nos comentas qué te parece se despide también el servidor Zulia Rojas esperemos que disfrutes el vídeo comparte y dale like a la página de los hijos de la noche y suscríbete a nuestro canal de youtube Zulia Rojas aquí y los hijos de la noche buenas tardes donde hoy me encuentro sabrás donde hoy me encuentro el día de ahora nomás para darte una idea en esos columpios se me hacen solos columpios parecen se oye la leyenda aquí que los columpios hay niños se ha dicho que niños que vienen sus almas a columpiarse en estos columpios están viendo los columpios ahora vean el día media se está con todo lo que da y no hay nadie no hay nadie es un mito o una leyenda no sabremos qué pasa pero el día y ahora estamos aquí en este lugar y estamos viendo como los columpios son todos los que se mueven se mueven más pareciera que le están dando el niño con sus piecitos hacia arriba hacia adelante el día y ahora vean hoy estamos aquí yo se los prometí ayer que íbamos a venir al parque de la milagrosa bien conocido como las curvas y aquí estamos nomás que quería tomarles y decirles esto yo he venido a veces en familia con mi señor padre adolfo se besaran es un saludo hasta pasco guajito mi señora madre lourdes hace un saludo ahí en el malecón y mis hermanos aquí a pasear un rato y siempre hemos visto esto esos columpios que se mueven solos esos columpios donde no hay nadie donde si tú estás viendo no hay ni un niño y se siguen columpiando no sabemos qué es lo que pasa ni qué es lo que traiga esto sobrenatural pero si vemos que se mueven los columpios como si el niño se estuviera hubiera un niño ahí columpiándose es aquí en la milagrosa creo que no mucho lo detectan porque hay gente nosotros si lo hemos detectado cuando venimos ver esto miren ya este columpio se está moviendo un poco más no tenía tanta movilidad y hoy se mueve un poco más bien es aquí en chapala jalisco en el parque de la milagrosa venimos a ver la nueva atracción que son las letras pero no dejé pasar este momento para decirles qué será que habrá que oculta este parque que oculta esa naturaleza ahora sí que vemos como los columpios empiezan a moverse más y más y sin ningún niño sin nadie vean no es mentira no está moviendo no nada y el columpio se sigue moviendo qué será qué pasará que habrá oculto no sabemos cuando vamos a irnos a caminar a ver las letras pero quería que no dejar pasar esto porque no la primera vez que pasa esto no la primera vez que vemos como los columpios se mueven solos hemos venido hemos venido a varias veces y esos columpios son los que más se mueven hay atrás de otros pero no muy pocos se mueven de hecho nadita los que se mueven son estos son estos que tienen más movilidad aquí en el parque de la milagrosa no estás viendo no es mentira ya tenemos más de 15 minutos y no deja de pararse los juegos no dejan de pararse los columpios se están divirtiendo les doy les dio justo que venir al ver tu informa a transmitir estos columpios que ocultan algo que ocultarán no sabemos seguimos aquí desde este hermoso hermoso parque la milagrosa ahí está lo dejamos de tarea que ocultará que pasará es cierto que hay niños columpiando se aquí cuando vengas a la milagrosa y no crees déjate venir para que veas cómo se mueven los columpios solos los estás viendo nadie los mueve como se mueven mira parece que les da uno más gusto y se sigue moviendo más recio algunos vámonos hay que seguir viendo pero yo no más bien a que vieran esto desde hace tenía rato y me agarre pensando y si están moviéndose los columpios se moviéndose vamos vamos a seguir viendo eso lo dejamos ya ahí en su criterio y vamos